Entrada, compases Hoy me pregunté Si había alguien Pero tú miras Me dijo la verdad Mil años yo busqué Y al fin yo encontré Algo especial Que me hizo olvidar Y yo he buscado Y no he encontrado La forma de poderte olvidar Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo No lo quiero Dejarte de amar La 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 Los momentos que viví Y lo que llanto Compartí Contigo Esas palabras Hablar de amor Nos decíamos Los dos Y yo he buscado Y no he encontrado Y no he encontrado La forma Dejarte de amar 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 Dejarte de amar